Y bueno, acá estamos en el interior de uno de los coches nuevos, en este caso para la intendencia de Flores del modelo G665, un modelo que no se había visto todavía que les puedo ir adelantando, que va a estar presente en la expocarga en Punta del Este tiene solamente 13 asientos, es un vehículo muy pequeño cuenta con aire acondicionado, como se puede apreciar puertos USB, cinturones de seguridad y acá tenemos el detalle de las rampas, son dos realmente muy lindo, muy completo, para la poca cantidad de pasajeros que tiene realmente un coche muy pero muy interesante y muy lindo así que bueno, felicitamos a las intendencias de Flores, Tahuarenbo, Maldonado y Salto por estas incorporaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!